¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero, ¿ok? Cuando tienes dinero, tienes el poder. Es loco. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Es loco. Eso era tu destino. He conocido gente que me quiere, y otros me odian, vida me tienen. Sé que no pueden, no me detienen. Sigo avanzando, me chupan del pene. Traigo DN, música tiene, lo que contiene. Sé lo que quieren, dinero va y viene. Mota que llene, ando contento en las 9 AM. Créeme, créeme, que somos locos, pero pocos en la escena. Singado del sistema, con muchos problemas. El pedo es que me caga, pero no le encuentro el tema. Disculpa, soy tu papa que todavía te enseña. Rólale, préndele, fúmale, ándele, córrele. Si mira la chota por la cuadra, escóndete, aléjate. Cuídate de perros que no laran. Andamos con el pico y pala. Yo los tumbado como impala, por la buena, por la mala. No hay persona que me iguala, ni tampoco que me llama. Preguntando si estoy bien, desde arriba sabe quién. Me ha cuidado por el gusto y hasta ahorita sigue fiel. Y es que todo tiene lo bueno y malo. Salí de casa solamente pa' buscarlo. Dinero fue lo que faltó en el barrio, pero pa' ser felices no fue necesario. Y es que todo tiene lo bueno y malo. Salí de casa solamente pa' buscarlo. Dinero fue lo que faltó en el barrio, pero pa' ser felices no fue necesario. No por nada estoy aquí, preferí tomarlo así. Dejé un lado quien dañaba la ambición, no va con mí. Aprendí a matar un beat, con mi estilo hacer un hit. Sin cambiar como nací, a la verga si te vi. En mi siempre topón, porque hay mucho panochón. Que habla solo por culón, ando al tiro del cañón. De la calle pa'l telón, se hizo grande el chamacón. Mucho esto, mucho aquello, sin salir del callejón. Encontré lo que quería, lo que es mío y lo que soy. No me hablan ni me juzgan por estar en donde estoy. Solo fumo como loco y me conocen hasta hoy. Bendecido por el cielo y por la vibra que les doy. Sin envidia, sin rencor, sin mentiras tengo el don. Al millón esta canción, ya anduve en el calorón. Navegando la cabrón, no me bajan del avión. Por los míos que simón, me la rifo hasta el panteón. Y es que todo tiene lo bueno y malo. Salí de casa solamente pa' buscarlo. Dinero fue lo que faltó en el barrio. Pero pa' ser felices no fue necesario. Y es que todo tiene lo bueno y malo. Salí de casa solamente pa' buscarlo. Dinero fue lo que faltó en el barrio. Pero pa' ser felices no fue necesario. Yo soy débil.